Vamos a meterle mami, vamos a meterle ya, ya miro marín, el tiempo amanez Nena yo no sé lo que me da cuando tú me besas, que siento perder el control Con tu movimiento se me sube el somo a la cabeza, que me hace quitar el corazón Llegaste a mi vida y desde ese día te juro que vives metida en mi Tú me has hechizado, acorrado mi pasado, con tu sombra de amor he vuelto a sonreír Ya tú eres la hembra que me activa de una cuando rozó tu piel, me elevas a la luna Sé que te gusta mucho cuando me agarro a tu cintura y no me quiero soltar porque eres mi fortuna Y el olor de tu pelo me leo hacia el cielo, tu labio me pasa en una corriente de amor Tus ojos son mi desvelo y sin ti yo me muero, sin ti yo me pierdo mi amor Y el olor de tu pelo me leo hacia el cielo, tu labio me pasa en una corriente de amor Tus ojos son mi desvelo y sin ti yo me muero, sin ti yo me pierdo mi amor DJ Nicolás Junior, DJ Hago y Marín, Angelinda llegó En la verbetroni party, nena yo no sé lo que me da cuando tú me besas Que siento perder el control, con tu movimiento se me sube el sumo a la cabeza Que me hace quitar el corazón Llegaste a mi vida y desde ese día te juro que vives metida en mi Tú me has hechizado, acorrado mi pasado, con tu sombra de amor he vuelto a sonreír Y el olor de tu pelo me leo hacia el cielo, tu labio me pasa en una corriente de amor Tus ojos son mi desvelo y sin ti yo me muero, sin ti yo me pierdo mi amor Y el olor de tu pelo me leo hacia el cielo, tu labio me pasa en una corriente de amor Tus ojos son mi desvelo y sin ti yo me muero, sin ti yo me pierdo mi amor Y si tú me abrazas lloro de amor, lloro de amor, lloro de amor Y si tú me besas pierdo el control, pierdo el control, pierdo el control This way, Elio Boone, la nueva era Bermanache de Miami, DJ Jairo Humana Y solo con un beso, mami tú me dejas piezo Sabes que me muero por eso te lo confieso Me tienes adicto ni la toma el queso, acabo ya empiezo Y solo con un beso, mami tú me dejas piezo Sabes que me muero por eso te lo confieso Me tienes adicto ni la toma el queso, acabo ya empiezo Y con estas clubas de carretera, mujer pareces una gira Todos los hombres tú desesperas cuando mueves esas caderas A mi me tienes noche en vela corriendo fuego Con mis venas, parejo nuevo en luna y era que quiero comerte tu queso Y solo con un beso, mami tú me dejas piezo Sabes que me muero por eso te lo confieso Me tienes adicto ni la toma el queso, acabo ya empiezo Y solo con un beso, mami tú me dejas piezo Sabes que me muero por eso te lo confieso Me tienes adicto ni la toma el queso, acabo ya empiezo Y el olor de tu pelo me eleva hacia el cielo Tu labio me pasa en una corriente de amor Tus ojos son mi desvelo Y sin ti yo me muero, sin ti yo me pierdo mi amor Y solo con un beso, mami tú me dejas piezo Sabes que me muero por eso te lo confieso Me tienes adicto ni la toma el queso, acabo ya empiezo Y solo con un beso, mami tú me dejas piezo Sabes que me muero por eso te lo confieso Me tienes adicto ni la toma el queso, acabo ya empiezo